A ver, a ver, mostrame el ARP. Ay, 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 ¿será que Neymar se cansó de Mbappé? Muchos fans de Francia y del PSG lo entenderían perfectamente. Según ellos, la estrella está muy caprichosa y su juego se volvió muy unipersonal últimamente. Su actuación de este domingo contra Dinamarca no hizo nada para revertir estas opiniones, más bien todo lo contrario, Kylian recibió una lluvia de críticas. Francia perdió 2-0 por la Nations League contra Dinamarca, rival que tendría en el Mundial, y Mbappé no brilló. Hace semanas que se lo acusa Mbappé de ser egoísta en el campo de juego y caprichoso fuera de él, con el PSG. Pero en la selección francesa parecería ser lo mismo. En distintos momentos del partido se puede ver por qué Twitter está hablando tanto de Mbappé. A lo largo del primer tiempo se lo vio Mbappé tratando una y otra vez de vencer a la defensa danesa él solo. Y al minuto 55, frustrado por ir perdiendo, Mbappé intentó un tiro desde 25 metros por el costado izquierdo que se fue muy alto. La hinchada local se rió de él y le arrojó deliciosas galletas de manteca danesas. Bueno, la última parte no es cierta, pero... Mmm, rico. Y Twitter hizo lo que mejor hace Twitter, burlarse. Acaba de caerme el centro de Mbappé, Mbappé es un jugador egoísta. Además de lo que vemos en el terreno de juego, están las estadísticas, y estas también señalan a Mbappé. No dio una sola asistencia en sus últimos 15 partidos combinados. Kylian Mbappé no dio una sola asistencia en sus últimos partidos con el PSG o con la selección francesa. Una verdadera anomalía y un cambio de actitud. Recordemos que terminó como mejor asistidor en el campeonato de Francia la temporada pasada. ¿Será por esto que Neymar está harto de Mbappé? En contraste, Neymar metió 11 goles esta temporada y Leo Messi 6. Ambos dieron 7 asistencias también. Pero acá es donde las estadísticas confunden un poco. Neymar, Messi y Mbappé juegan de cosas distintas, y dentro del PSG Kylian es un finalizador. No vemos a nadie quejarse de la falta de asistencias de Erling Haaland. A pesar de la inexistente contribución creativa, hay optimismo de que las cosas mejoren pronto. Las estadísticas también muestran que Mbappé ha creado 11 chances de gol esta temporada, que sus compañeros no lograron convertir. 4 para Messi, 2 para Neymar y 1 para 5 jugadores más. Tenés que mejorar esos números, Leo. Números que concluyen que la nula contribución de Mbappé al armado de juego de sus equipos es mentira. Para ser delantero hay que ser egoísta. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema. ¿Vieron el porrazo que se llevó Cristiano Ronaldo? La estrella portuguesa sufrió una dura lesión en su cara tras chocar con el arquero checo Thomas Baklic. Como dice la mafia, en la cara no. En el partido de Nations League del sábado, Cristiano Ronaldo trató de saltar más alto que el arquero para llegar a un centro. Pero Baklic estuvo rápido y despejó la pelota con sus puños. Bueno, también le reacomodó la nariz a Ronaldo en el intento. Cristiano estaba tan concentrado en la pelota que no vio el tren de carga que venía enfrente. Cayó desplomado al suelo. El equipo médico corrió a atenderlo y su nariz no paraba de sangrar. Y cuando se paró al rato, todavía se lo veía mareado. Igual pronto regresó al terreno de juego y casi mete un gol. Tras la victoria 4 a 0, Cris posteó en Instagram. Gran partido. Importante victoria, equipo. Seguimos enfocados en nuestro objetivo. Gracias al público portugués por el fantástico apoyo. No, no hubo selfie con la nariz rota. Gracias por ver el video.